A ver, bueno, 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 ya nos vamos, ya nos vamos en esta tardecita donde vamos y vienen muchísimas más evaluaciones en esta tarde, así, entiendo, por ahí dice, pasaron aquí un fax rápidamente, dice que hay 8000 personas por vivo, por ahí los compañeros, me parece que es un canal, es un canal por ahí en internet, me compañeros, pero ahí está, a toda la raza que nos está viendo, ya son 8000 personas, madre mía, cuántos nomás nos están viendo la fiesta de la patrona, de la patrona aquí, la virgencita de la sesión, de verdad, muy bien, agradecidos con todo ahí, más que la banda, somos universamente de aquí, de Tlacotepe, Moreno, bueno, vamos a mandar por ahí un saludo, dice un saludo también para la gente de Tlacotepe, por ahí mis paisanos, un palo se ande ande, y especial para la comparsa guadalupana de Norma Alcarza, ahora le puedes estar, parece que es comparsa de chineros, vamos compañerito, nos vamos, bueno, pues muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta tardecita, un ratito aquí estuvimos con todos ustedes, nosotros ya nos vamos, somos la imponente banda, retoños, de aquí de Tlacotepe, Moreno, con muchísimo cariño con todos ustedes, y nos vamos en esta tardecita, con la música, la música de la imponente, ¿verdad? ¡Verdad! 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 donde tengo ellos de aquí en el Benito Grupe. ¡Sigue se divertiendo! ¡Los vemos! ¡Muchísimas gracias! Arriba de Cibañar, pleno bralapa escondida Donde se van a bañar Ciphal, tenga seguida Arriba de Cibañar, pleno bralapa escondida Donde se van a bañar Ciphal, tenga seguida Ay sí, ay no, ay sí, ay no, ay sí sí, ay no no, ay sí sí, ay no no, de ver así, de verlo, lo que te vi es el barrio, ay no, ay no, ay no, ay no. Música Llegó al dedico de mi vida, dime quién te bautizó, quién te abuso, si mal te copará, quién te cante yo. Llegó al dedico de mi vida, dime quién te abuso, quién te bautizó, quién te abuso, quién te compará, quién te cante yo. Ay sí, ay no, ay sí, ay no, ay sí sí, ay no no, ay sí sí, ay no no, De veras y de veras no, cuando haya cielo, pero yo, al favor sí, al favor no ¡Gracias por ver! 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 ¡Y olvidarte no puedo! Pero no es sábado, es lunes, ¿verdad? Bueno, para aquí vamos a mandar algunos saluditos que me están haciendo favor de llegar en los sofás. Si no leo rápido, no me culpen que no sé leer, ¿eh? Es que la verdad a veces escriben un poquito raro muchas veces. A ver, un saludo para la niña Violeta Cristal Márquez, porque hoy es su cumpleaños. ¿Dónde está la niña Violeta? Que levante la... Ah, mírela, ya está. Hola, vete, vamos a cantar aquí. ¿Sale? Ahorita más adelante, entonces. Muchas gracias, seguimos con todos ustedes. Por ahí vayan anunciándolas, compadre, las tensiones que vamos a ir tocando, porque se me cuatrapean los cables. ¿Cuál sigue, compadre? Vamos con un tema del señor Vicente Fernández. Y no se les olvide que estamos para todos ustedes, para toda la gente bonita de Tlacotepec. Y por supuesto, para toda la gente que nos está acompañando de diversos lugares, ya sea del Estado e incluso de la República, porque hay gente que viene de otros estados a ver esta grandiosa feria, que es la feria más grande aquí de lo que es la región. La región, ¿cómo se llama? Oriente, ¿verdad, compadre? Vamos para todos ustedes. Y bueno, este tema se llama De un rancho a otro del señor Vicente Fernández. Suéltala, compadre, de ahí. ¡Vamos! ¿Por qué era una mujer me andan tanteando? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué miedo! Si me quieren desterrar, me avisan cuando yo solo me voy. Aquí me quedo. Mientras salga a platicar no más conmigo, yo aquí estaré presente. Aunque tenga por su amor mil enemigos Que me hable nada más de frente De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi camino De un rancho a otro por esa mujer Miquita, que de tu rancho a mi rancho Me corto rancho a mi quinta Como dicen los que toman los corridos De los que son valientes Que a la buena son amigos, al amigo Y que con que así soy, muy suelte Mientras salga a platicar lo más conmigo Yo aquí estaré presente Aunque tenga por su amor mil enemigos Que me hable nada más de frente De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi camino De un rancho a otro por esa mujer Pero que sí, hay que tener sufrido Y llaman al chico para todos ustedes Y para todas las hermosas mujeres Como no Gracias, gracias por esos aplausos Pero quiero invitarlos a que no nos olvidemos Del motivo principal de esta fiesta Es nuestra patrona, la Santísima Virgen Para quien quiero invitarlos A que le brindemos ese aplauso Pero con más fuerza Con más cariño Con más amor Que soy del aplauso para ella Y pues bueno, hace rato mi compañero Les decía que algunos se habían bañado Así como nos ven, todos somos galancitos Galanes de los de Adela Ah no, como que veo que no le guste a la muchacha ¿Quiere usted uno de esos guapos Con las pompas grandes y todo eso? Créanme que sí hay de esos Pero la mayoría ya tienen marido Por favor, padre Un hombre así como nosotros Hombre de Adela Esos que se dan ahí en Temuano Pero unos a otros No, no, perdón, compadre ¿Qué pasó? Sale, vamos a seguir con los temas Que tenemos para todos ustedes Y bueno, por aquí también saludando A mi compa, el triste Mi compa, el triste Por aquí enfrente Aquí hay información también con ellos Y bueno, mandamos un saludo aquí también A la señora Carmen Que está por aquí enfrente de nosotros Esperemos que se lo esté pasando muy bien Por allá la familia Molina Por allá los del... ¡A la señora Carmen! ¡A la señora Carmen! ¡A la señora Carmen! Este turito que he traído Lo traigo desde el banco Lo traigo desde el banco Este turito que he traído Y lo vengo manteniendo Con cascar y sal de banco Este turito que he traído Lo traigo desde el banco ¡Lázalo! 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 Es el torito que traigo, no es pinto descolorado No es pinto descolorado, es el torito que traigo Es un torito barrojo de las llaves aserrado Es el torito que traigo, lo traigo desde el bravo Lázalo, lázalo que se te va Échame tus brazos, mi alma, si me tienes voluntad Lázalo, lázalo que se te va Échame tus brazos, mi alma, si no te olvidaré Lázalo, lázalo que se te va Lázalo, lázalo, lázalo que se te va Noce, ay, que bonito es con ahora, ay mamá Tú baili a mirar El brotinante es un coche, el brotinante es un coche, como quisiera agarrar a mi mamá. Me agarra la bruja y me lleva al cuartel, me mueve la seta y me va de correr. Me agarra la bruja y me lleva a su casa, me mueve la seta y me da calabaza. Dígame, dígame, dígame a usted, cuantas criatitas se ha chupado usted, ninguna, ninguna, ninguna lo sé, tanto es mi intención es chuparme a usted. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No se me dais la paja! ¡No se me dais la paja! ¡Que me dais la paja! Ahora pues comparen como os quiero estar por ahí, nos hagan daros saludos Les voy a mandar los colegas físicos, comparen que nos acompañan hoy esta tarde nos hagan acompañar los tres niños, comparen como uno Ya con los amigos de la experiencia de los niños, los brazos comparen, los mera mera Si el rato no recuerden comparen que nos hagan un bailazo Están preparados también comparen, comparen La rodilla se nota con el comparenco Y para todo el gente que nos siga acompañando, comparen, se arrancamos con la música Se lleva de los temas que ha grabado el mijo y dice ¡Atención Paz comparen! ¡Algo de nuevo sitio comparen! ¡Vaya por todos los abilazos! ¡Atención Pavechis! ¡Atención Pavechis! ¡Atención Pavechis! ¡Atención Pavechis! ¡14 más gente que es! ¡Que se vea la gente! ¡Que se vea bien! ¡que se vea bien! ¡que se vea bien! ¡yes! Eres algo pare precision ¡Suscríbete! Música 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 La primera es el trigo Tengo el problema Los dos nomadores de primera primera ¡Ven! ¡Ven! ¡Y eso! ¡Hazlo por el punto 20! ¡Venme la mina! ¡Ya, Juanón! ¡Hazle, compadre! ¡Como no hay que todo! ¡Muchísimas gracias por los aplausos! ¡Como no va a todos ustedes! ¡Como no va a todos ustedes! ¡Vamos a seguir por ahí! ¡Como no les compadre! ¡Traemos muchos discos para regalar! ¡Así que vayas rimando por ahí las parejitas compadre! ¡A este lado! ¡Hágase por aquí! ¡Por ahí quieren un disco! ¡Como no! ¡Viene en vivo! ¡Viene! ¡Traemos dos compadre! ¡Viene en vivo! ¡Y viene completamente! ¡Eh! ¡Comparto digital compadre! ¡Como no! ¡Así que! ¡Vámonos compadre! ¡Vamos a seguir por ahí con dos temas! ¡La música la tenemos hoy esta tarde para todos ustedes! ¡Al estilo Carnavalera Pumpar! ¡Seguimos con música! ¡Qué linda está allá! ¡Que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Si el día en que tú naciste nacieron todas las flores! ¡En la vida del bautismo cantaron los bisseñores! ¡Ya vienes amaneciendo! ¡Ya dulce el día no! ¡Levantaste de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mira que ya amaneció! Quisiera ser suecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Quisiera ser mis flores, este día voy a volar Hoy por ser el día de tu santo, te rimos a alcanzar Quisiera ser un San Pedro 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 Dije, te voy a confiar, te voy a volver en tu camino, te vuelvo hasta ahí sin ti No pasa nada, no tienes que ver, pero no quieres y hoy que te deseo Ya no es importante si no abras de lo que soy, pero ya está bien, ya no me preocupes más No pasa nada, no tienes que ver, pero ya está bien No tienes que ver, pero no quieres y hoy que te deseo Ya no es importante si no abras de lo que soy, seguro voy a estar bien Ya no es importante si no abras de lo que soy, pero ya está bien Bueno mi gente bonita, seguimos en lo que es la Feria de Tlacotepec Morelos en vivo Y seguimos mandando saludos desde las redes sociales Dice Olga González, saludos a mi familia González Cedeño y a la familia González Gómez Y a la Molina Álvarez, a mi prima María Luisa González Gómez Que Dios los bendiga, a la familia Molina Álvarez también Tomasa González, saludos a la familia González Cedeño y a la familia González A la familia Jiménez también, ahí está el saludazo García Giovanni dice, por ahí mándame un saludo, pues vaya hasta allá el saludazo Olga González, a mi sobrina hermosa también Pues muchísimas gracias por los saludos que también estoy recibiendo Y quiero invitarlos nuevamente a que nos sigan en las redes sociales Como vivomorelos.com, diagonal Tlacotepec Morelos También en YouTube nos pueden encontrar como Feria Tlacotepec 2016 Seguimos reportando con lo que es la banda con gaso Estos ya están calentando motores para al rato seguir con tres enormes castillos que están geniales Así que los invito a quedarse conmigo para seguir disfrutando, gracias ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Gracias! ¡ happens out!! headsets! ¡Han! ¡Hey! ¡Nos monoo! ¡hey! ¡Aya, vamos a hablar! ¡This! ¡Han! 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 Francisco, Rosales Castañeda, disfrute y mañana nos vemos. Saludos a toda la gente bonita de Tlacotepec. Ana Canizal dice, manden saludos a Minnesota. Ahí hay muchos paisanos nuestros, pues vayan los saludos hasta allá. Rory Bers Rivera dice, saludos a las Vegas, Nevada. Charlie Arenas Galicia, saludos a mi novia María Fernanda, de parte de Charlie de Tlacotepec, que la amo mucho. Daniel Alonso, te amo Alison. Carlos López, saludos a toda la gente de Tlacotepec y también saludos para mi, muchas gracias. Y pues seguimos aquí en lo que es la feria de Tlacotepec Morelos, a continuación viene la rifa de un Spark y dos premios de dos mil pesos. Vienen cinco premios, dos premios de cinco mil pesos, después viene una gran banda, que es la séptima banda. También nos van a acompañar los primos de RM y vienen los elásticos de The Mock Morelos X. Así que los invito a que sigamos disfrutando. Y sobre todo los invito a que por favor vengan a esta hermosa feria, porque todavía falta el día de mañana que se pondrá buenísimo. Entonces también pueden encontrar aquí dulces típicos, los juegos mecánicos, ropa, antojitos mexicanos, todo lo que gusten lo pueden encontrar aquí. Así que por favor vengan y los invito a seguir visitando nuestras redes sociales, vivomorelos.com, diagonal Tlacotepec. Y en YouTube nos pueden encontrar como Feria de Tlacotepec 2016. Ahí están los saluditos a toda la gente de los Estados Unidos y seguimos transmitiendo en vivo. Dicen que ellos también quieren participar y cooperar también con este pueblo, en este bonito pueblo de Tlacotepec. También ya está ahí, por ahí está listo el señor secretario, también que se venga para acá. Ya lo vimos, ahí está presente el señor Víctor, Víctor Molina. Se encuentra tesorero también, señor Reynaldo, también que se vengan para acá. Ahí está el señor secretario, miren, ahí está, ya viene para acá listo. También el presidente Nové Barreto. Recuerden también, ya más adelante, ya viene, ya viene en camino a la séptima banda. Ya viene en camino, viene directamente de allá de Estados Unidos para estar con nosotros en la edición número 40 de esta feria de Tlacotepec 2016. Y vamos a tener un aviso ahí los compañeros, pues que ya están listos. Ya traen los últimos, últimos boletos. Ahí el señor Víctor, Víctor Molina, ya están listos. Uno, viene uno, ahí viene uno más. A ver, vamos a echarlo aquí a la tómbola. Eso, para que vean. Ahí vienen otros dos, ahí están los dos. Ahí está, uno más. ¿Quién más? ¿Quién más? Eso, ahí está. Para que vayan viendo que todos los boletos están aquí adentro. No hay nada de, dicen por ahí los compañeros, no hay nada de chanchullo, todo es legal. Y certificado. Ahí está la secretaria de gobernación. Ah, de la banda. Ahí están los de la banda, de testigos, banda Congazo. Que más adelante van a seguir aquí con nosotros, delintándoles con más bonita gusto. A través de Vivo Morelos y Feria de Tlacotepec 2016 en la página de Facebook. Ahí está la cámara, vamos a mandarle un saludo a todos ellos, por favor. Ahí está la cámara de este lado. A ver, ahí el amigo de la cámara, por favor. Ahí está la cámara, el amigo de Rojo. A ver, un aplauso para todos ellos que nos están viendo. Ahí está el aplauso para todos ellos que están allá, en las diferentes partes de la Unión Americana. Y también ahí ya nos llegaban datos en la página de la feria de Tlacotepec, en la página de Facebook. También nos informaban que hay personas en Europa. Así es, aunque usted no lo crea, nos llegan comentarios de Europa, donde están viendo a través de estos medios la realización de esta feria. También las diferentes personas que están directamente transmitiendo en vivo por parte de sus perfiles en Facebook. Ahí está el amigo Benito Gutiérrez, que está transmitiendo en vivo. Y las demás personas, no veo más de este lado. Diferentes personas que ya con esto de la tecnología de transmisiones en vivo, se están haciendo más claro esto para que vean que aquí no hay nada de trampa, que todo se realiza con legalidad. Los premios se entregan conforme a lo que está estipulado en las cláusulas de este boleto. Y recuerden, son 5 mil pesos.